Hola, bienvenido a mi canal. En este videíto lo que quiero compartir contigo es algo súper rápido y súper fácil sobre el cuidado de nuestras uñas y al mismo tiempo, con un pequeño truquito, aprender a blanquearlas muy fácilmente con algo que todos tenemos a mano diariamente en la cocina. Probablemente ya lo sepas o tal vez ya lo has probado, pero si no es el caso, yo te invito a que pongas este pequeño truco en práctica y que seas un poquito paciente. En mi caso, a mí se me manchan las uñas mucho con los esmaltes porque yo suelo utilizar esmaltes de muchísimos colores y de colores muy oscuros que muchas veces lo que hacen es manchar las uñas y todo es porque no uso un protector para las uñas a la hora que utilizo esos esmaltes. Pero bueno, si se te manchan las uñas por los esmaltes, porque fumas o porque manejas diferentes productos, yo pienso que con este pequeño truquito y un poquito de paciencia tú puedes conseguir que tus uñas se blanqueen completamente en un periodo muy corto de tiempo. La verdad es que es un tip súper fácil y si te interesa saber cómo lo hago, pues quédate conmigo hasta el final. En las noches, amiga, se ve un tanto perdida, sola y morda y motiva, repasando tu vida y solo encuentras un motivo firme para continuar. Que fueron cinco años de heridas y una noche a escondidas que logró cambiar tu vida cuando estabas sin salida y ahora no encuentras la manera de volver atrás. Ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento, como si se apagara el viento y ya no se quiere enamorar. Ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento, como si se apagara el viento y ya no se quiere enamorar. Ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento, como si se apagara el viento y ya no se quiere enamorar. Ya pasó la tormenta, se cansó de la rutina, ya no quiere más drama, cero trazos en su vida. Solo existen noches de baile, cuando danzas pierdo el aire. Sube la mano arriba, mueve la cintura, date media vuelta y ponle sabrosura y maneja de aquí, maneja pa' allá y vamos a bailar. Ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento, como si se apagara el viento. Ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento, como si se apagara el viento y ya no se quiere enamorar. Sube la mano arriba, mueve la cintura, date media vuelta y ponle sabrosura y maneja de aquí, maneja pa' allá y vamos a bailar. Ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento, como si se apagara el viento y ya no se quiere enamorar. Sube la mano arriba, mueve la cintura, date media vuelta y ponle sabrosura y maneja de aquí, maneja pa' allá y vamos a bailar. Sube la mano arriba, mueve la cintura, date media vuelta y ponle sabrosura y maneja de aquí, maneja pa' allá y vamos a bailar. Farrouco. Jey. El de la NASA. Ella no se quiere enamorar. Ella va y viene como el viento. Solo disfruta del momento, como si se apagara el viento. Ella no se quiere enamorar. Sube la mano arriba, mueve la cintura, date media vuelta y ponle sabrosura y maneja de aquí, maneja pa' allá y vamos a bailar. Ella va y viene como el viento. Solo disfruta del momento, como si se apagara el viento. Ella no se quiere enamorar. Y pues bueno, esto ha sido lo que realmente quería compartir con ustedes, la manera en que yo blanqueo mis uñas. Es una manera muy fácil, muy práctica. Al mismo tiempo, masajeo la uña que es súper bueno y todo y ella coja fuerza. Así que yo te recomiendo este paso porque al mismo tiempo vas a conseguir tener unas uñas súper saludables. Y pues eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Y pues bueno, de eso se trata conseguir que nuestras uñas se vean blanquitas y que al mismo tiempo pues se vean muy saludables y nos crezcan saludables. Déjame tus comentarios debajo de este video que te pareció, si ya conocías el tip. Si la verdad es que es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo. Pero si lo sabías o si no lo conocías o si lo has probado o no lo has probado, déjame tus comentarios debajo de este video que te ha parecido. Y pues bueno, si te gustó el video, de paso, dame un like, regálame un like y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.